¿Qué tal amigos de Fanáticos Real Madrid? Bienvenidos a un nuevo avance de las obras del Santiago Bernabéu Estrego. Novedades de ultimísima hora desde esta esquina de Rafael Salgado con Patre Damián frente a la Torre B. Porque, Torre B, perdón, porque fijaos lo que está llegando a esta zona de acopio materiales. No han dejado de llegar tubulares a lo largo del día de hoy. Esta es la quinta tubular que ha llegado a esta zona del fondo norte. Y digo la quinta porque fijaos lo que hay justo detrás de la valla perimetral de la obra. Tenemos otras cuatro tubulares y si seguimos hacia esta zona de los contenedores, ahí podemos ver piezas destinadas a la conformación de esos soportes que ya hemos estado viendo anteriormente en la zona de Castellana, en la Viga Museo. Tenemos las abrazaderas preparadas para el izado de todas estas tubulares que no dejan de llegar al estadio. Y si alejo un poquito más, vamos a poder ver la zona donde van a comenzar a instalarse todas ellas antes de que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu a ese partido. De dentro de diez días, frente al Fútbol Club Barcelona, toda esta zona irá transformándose e irán creciendo esas pirámides de tubulares, como ya hemos visto en otras zonas del estadio y como ya vimos en la instalación de esta tubular de aquí, que dentro de muy poquito empezará a facilitar también el crecimiento y la prolongación del mirador 360 grados a su paso por la parte superior de la Torre D. Están ahora mismo descargando la tubular. Ya sabes, si quieres ver muchísimos más detalles, te animo a que veas luego el vídeo completo porque vas a ver esto y muchísimo más todos los movimientos que hay en la zona del lateral este y por supuesto acceder al interior del estadio a ver cómo se encuentra el estadio después de esa importantísima victoria frente al Paris Saint Germain. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el vídeo completo dentro de un par de horitas con todos los detalles de cómo está transformándose la casa de todos los madristas. Ha sido un placer amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima, chao, chao.